Voy a poner una referencia para verlos cómo se van moviendo. Empiezan a viajar de él. Empezaron a moverse un poco a poco hacia el oriente. Ve a ver cómo se van moviendo. Recorro un poquito más para seguir grabando. Esto ya en bajito, esto no vaya muy alto, creo que venía más alto y no están bajitos. No, es que si van lentos, no van rápido, es muy lento. Gracias. 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 Gracias.